Los infantes de marina que resultaron heridos en el atentado de hoy fueron trasladados al hospital de Arauca. Debido a los últimos acontecimientos, se reforzará la seguridad en la zona de frontera por la próxima visita del presidente de la República, Iván Duque. El secretario del gobierno departamental de Arauca se puso al frente del atentado terrorista contra la infantería de marina donde resultaron heridos dos uniformados. Se convocará un consejo de seguridad extraordinario. Pasadas las dos de la tarde del día de hoy se presenta un atentado contra una embarcación de la infantería de marina que ejerce la soberanía sobre el río Arauca, donde salieron afectados dos oficiales de la marina. Afortunadamente pudimos interactuar con ellos hace un momento aquí. Están fuera de peligro, uno con una herida en un brazo, el otro con una herida en una pierna, pero no reportan gravedad. El secretario del gobierno departamental Uriel Peña manifestó que esta semana visitará Arauca al presidente de la República y se tendrá que redoblar la seguridad. Bueno, estamos prestos a la visita del señor presidente. Ya se está organizando un trabajo interinstitucional con las fuerzas del Estado para garantizar la visita del presidente, para garantizar el libre desarrollo y locomoción de la comunidad en el departamento de Arauca y para continuar protegiendo la vida y honra de los araucanos. Según el funcionario, hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista contra la Armada Nacional. Como lo dijo el infante, el comandante de la marina, no hay reporte oficial en este momento de quién, de cuál actor generó este hecho. Es materia de investigación. Esperemos que se dé un reporte, pero lo que se sospecha es que obedece a la presión que está ejerciendo la marina y en los controles que se están haciendo para el tema migratorio en esta zona de la frontera. El reporte entregado por los galenos del Hospital San Vicente de Arauca es que dos infantes de marina ingresaron con heridas de esquirla. La afectación o el reporte que se ha generado alrededor de este hecho lamentable es dos oficiales de la marina heridos, uno en un brazo, otro en una pierna. Afortunadamente están fuera de peligro, pudimos interactuar con ellos, con algunos de sus familiares, pero no hay heridas de gravedad. Las autoridades investigan los atentados en el malecón ecoturístico en los últimos 15 días. Bueno, esos son temas de investigación que las autoridades competentes serán quienes investiguen y quienes en su momento pronuncian y pasen el reporte oficial de la situación. La Policía Nacional realiza una inspección al lugar de los hechos para verificar si la onda explosiva causó daños materiales. Esperemos el reporte oficial de la investigación, de lo que estén haciendo la policía en el sector, están ellos ejerciendo el control, haciendo levantamiento de información, esperemos un reporte oficial. En las próximas horas se podría convocar a un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar la alteración del orden público en la capital araucana.